Hola, ¿qué tal? Estamos en otro capítulo de Shadow of Light. El anterior era muy cortito, pero es que... Es que es eso, que... Como ocupan tanto los capítulos... Estoy intentando hacerlos cortos... Y esto me pasa. Diez minutos nada más. ¡Otra vez! ¡Otra vez no! No. Deja de pasarlo. Joder. El anterior era unos diez y pico. Pues esto es un minuto. Por ahí. Venga. Pues el anterior capítulo era unos diez minutos y pico. Y es que me tardan en subirlo setenta y tantos minutos. Pues imaginaos cuando me paso luego de cuarenta. Como el anterior. Cuarenta y algo. Lo que tarda. Tarda cerca de cinco horas. Mira, este se nos unió. Yo no vi que se le pudiera subir nada. A ver. Sí, la más alta de todas. No. No sé qué es. Lo quiero. Pero no puedo cogerlo. Esto no será malo, ¿no? Mira una nota. Una confesión número cuatro. Esta es la cuatro. Lo dejo ahí y lo veis. Quien quiera verlo. Vale. Por aquí no podemos entrar. Oiga, que se ha unido al grupo. Oiga, que se ha unido al grupo o no está en el grupo. Pero aquí no hay nada. Bueno, está claro el camino es por ahí. ¿Quiero eso? A ver, tontín. No podemos... Ralentizarle ni nada, ¿eh? ¿Qué son estos? A ver, vamos a probar una luz estelar. A qué tal va. Vale, no es de oscuridad. ¿Y este qué hace? Golpe catejida. Defensa. Escarnio. ¿Y esto qué es? Escarnio, ¿qué hace? Vale, se la ha echado. Pero no sé qué hace. Bueno, hemos visto que... Uy, no llegamos a enterro. Ah, sí, mira, justo. Defensa, porque no lleva. ¿De qué sirve el escarnio ese? Bien. Buena, Toña. Pero el colega este no está en el grupo. Es que no puedo... Ala, me he pinchado. No puedo... Ah, ahora sí, ahora sí está. A ver. El escarnio, ¿qué es? Atleto los ataques de la criatura oscura durante tres turnos. Amigo. Eso es un taunt. 20% de hacer retroceder la barra de tiempo a las criaturas con el colectivo. Vale. ¿Y esto qué es? Un beso de la muerte. Ofrece un matar al instante. Está bien. 10% y luego esto un 20%... Un 15%. Temblor. Una carga destructiva contra la arquitectura oscura. Objetivo. Requiere dos turnos de la barra de tiempo para ejecutarse. Claro, meter un leñazo bueno, pero tarda un montón. Mejora de crítico. Esta me interesa y esta. Yo creo que vamos a ir por aquí. Vamos a intentar completar esta. Además, mira, sufre un... Armadura de titanes. Mejora... Defensa 2. Mejora de vida. El beso. Velocidad. Defensa. Armadura. Vida. ¡Ay! Solo confío en no haberle dado... A la tonta esta que nos ha abandonado a alguno de estos. ¡Uf! ¡Qué tonto esto! Bueno. Yo no puedo abrirlo. No tengo ratón. Venga. ¿Y esto qué? ¿Lo ponen ahí para que te pinches al cogerlo o qué? Un ratito vamos a untar. Te voy a meter para el cuerpo. Cortar a todos. Cortar a todos. Vamos a enchufarle a alguno. ¡Hala! Vale, vale. A ver si le mata. ¡Qué pena! Pero como tiene un 10% de probabilidad... Me va a dar, ¿no? Esa clavinete. Esa clavinete. ¡Joder! Ahora sí. Sabes, podría haber interrumpido al otro, pero... Ah, no. Es verdad que era este. Otro es que me interesaba matarle. Ahí está. Ahí está. Como no tengo el oculi, pues no. Bueno, el oculi... Ecniculus. A ver, hay un camino por abajo. No, pero el camino este no puedo hacerlo. A ver si es que necesito... Ecniculus. Ah, que encima se han encerrado. ¿Qué hay aquí? A ver si están todos aquí. Claro. Si lo deseáis. Si lo deseáis, sacarnos. A ver. Bien. Ya tengo puntero, ¿eh? Bien. Estamos al viejo. Pensaba este. Que es más mal. Venga, ahora tristes. Bien. Y ahora queda golem. ¡Hala! Ya estamos todos. Eh... Ya, bueno, pero esto que todavía no... Eh... Que primero vamos a subir. Que sí, que sí. Había algo. Primero vamos a... Pues mira, por ejemplo, esto. A ver, seguro. Mira, que hay otro. Claro. Es que hay tropecientas mil cosas que no se nos deja. A esta puerta. Mira esto. Brillo de PM. Vale. Y aquí ya no hay nada más, por lo que veo. Creo que cómodos con esto. Creo que cómodos con esto. Uy. No me acordaba yo. ¡Eh! Ahora vamos a ir para allá. Antes de nada. Voy a ir a coger el revés. Venga, anda, levanta. Que si es un perro. Vamos a hacer una prueba. Meterle luz. A ver si con este también funciona. No. Sí. Solo 13. Solo le ha hecho 13 de daño. ¡Métele un rayo de luz ahí! Destrúyele. Joder, sí que aguanta. Vale. Reuniendo fuerza. Yo creo que va a atacar con... Eso. Sí, el protector se va a meter. ¡Mátale! Así que aguanta, ¿eh? Ahí está. Vale, subiendo a nivel. Todos. Bueno, todos no, pero sí... A ver, Aurora... Sí, ya casi la hemos llevado al rayo de luz a todos. Este nada, este nada, este. Robert por aquí. Y este le estamos llevando por aquí, ¿no? Tirar a todos, sí. Creo que ha gustado mucho el terrestre por ahora. El golem le estamos llevando por aquí. Vamos a matar a este. O a estos. Vale, son dos. Tírate el escarnio. Tírate el escarnio. Ahí. Buena interrupción. Creo que no van a atacar. Van a hacer... Ah, pues sí. No esperaba yo eso. Que fueran a atacar. Pues tirar una cura, tú. Vale, interrumpimos a uno. Hay que atacar. Al parecer no van a tirar hechizos... ...para mejorarse a ellos. Solo hacen eso. Pues te tiras la defensa porque te van a untar. Ah, no. Ya se la ha quitado. Fallo mío, ¿eh? No creo que llegue a la zona de lanzar. Pues sí, a lo mejor sí llegaba. Bueno. De esta forma ya le hemos visto lo que hace. Lo vamos a ir cambiando. ¿Y ahora qué hacen hablando estos? Vale. No, no. A ver, este. Mejora de puntos mágicos. Que en breve me va a dar curar a todos. Y a este, pues lo estamos llevando por aquí. Mejora de defensa, mejora de evolución, mejora de puntos vitales. Y luego vuelves a la muerte, nivel 2. Con 15% de probabilidad de matar. Está muy bien. Bueno, a ver. Ahí. Sí, 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 ya sé que hay que colocarlo bien. Entonces esto va aquí. Y esto tiene que ir aquí. Y esto tiene que ir aquí. A ver. Vale, voy a quitar ese. Sí, sí, hay que quitar este. A ver, ahora. Vale, ahora, vuelta. ¿A ver eso? Pulé, es complicado. Vale, pues vamos. Citrino en bruto. ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Como un cocodrilo. Mutante. ¿Qué eres tú? Parece que tiene bastante armadura, ¿eh? Golentamente tiene mucha. A ver, soy porque este va a tirar, va a tirar el chiquido. Y no va a atacar. Ahí está. Toma, bocado. La sonrisa de cocodrilo. Cúrate, nunca se sabe. Vamos a dejarle actuar otro leñazo. A ver si se mete en lanzar a este. Vale, da igual. Hemos ganado. Sí, sube, sube. A ver ahora. No sé por qué están hablando ahora con este. Sí, llevamos con él un montón de tiempo. Mejora de fuerza no le voy a meter a este. Este estábamos por aquí. Mejora de fuerza, defensa. Sí, para ir al monzón a todos y todo eso. Qué remedio. Hay que meterle esa mejora de fuerza. Pero esa. Vale, esto es bueno. ¿Qué? ¿Qué haces? Es que me he pinchado. Ahora, ¿y esto? Brillo magia. Venga, a ver. Pesadito. Vale, ya hemos visto que así hay que atacarle con luz. Además con el rayo de luz. Vamos a meter. Ya empezamos. Una buena defensa. No, no, no. Grupo, vamos a cambiarte. ¿Por quién te cambiamos? Vamos a tirarle un rayo a todos. Vale, es esta armadura. He pensado que se puede interrumpirle. Sí, ya lo sé. Funciona bien. Bueno, va a atacarnos. A ver, monzón. Está acorazado. Bien. Solo ha subido el nivel el Robert. A ver, el Robert. Estamos aquí. Tenemos a Aurora. Tocada. Tenemos a varios tocados. Estamos sufriendo. A ver, este. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, no hay lluvia de flotas. No hay lluvia de flotas. Es que este no lo hace nada, ¿eh? No hay lluvia de flotas. No hay lluvia de flotas. Bien. Este, este. Y ahora qué. Bien. Bueno, un golpe de rayo ahí. A ver. Joder, no mueren. Están todos... Reventaditos. Qué focus. O sea, me he quedado sin... A ver, abuelo... No sé si vamos a llegar. Hay que intentarlo. Métete a defensa, tú. Nada. Bien, uno menos. Vale, reunión de fuerza. Defensa. Dale a este. Uoh. Me estoy arriesgando mucho, pero... No. Madre mía. Buah. Ok, ya está abierto. Joder. Vale, parece que el golpe de rayo a todos es muy bueno. Contra esto no parece tan bueno, pero... A ver, voy a interrumpir a este. Eso es que el físico a este sí le hace mucho daño. Magia no. O sea, lo que vamos a hacer es cambiar a este. Porque parece que contra esto es el físico va muy bien. Joder, te ha abierto un montón de piedras, ¿sabes? Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Tendrán que haberle hecho apastar solamente. Ahí está. Perfecto. Igualmente parece que suben de nivel. O sea, el nivel se me ha guardado, ¿no? Sí. Bueno, está bien eso. Vamos otra vez a por este. Necesito experiencia, subir de nivel. Bueno, el peso, el peso. Rayo luz. A ver si le mata. Tiene probabilidad de matarle. Ok. A este lo vamos a aplastar, ahí está. Físico. A este lo podemos hacer. Vale. La sonrisa al cocodrilo. Ya, pues, eso. A físico. Otro le mata al golem, ¿no? No, pero caso. A esta le mata. Ahí está. Ahora sube. Vale. Madre mía. Después de cada pelea, va a subir. Vale. Defensa mágica en 10. Está muy bien. Venga, rayo luz a todos. Curar a todos. Muy buena. Vale, esto no estará, ¿no? No. Todo ahí. Cogimos el cofre. Este, este nos mató. Vale. Aurora se va a centrar en el chucho. Y tú, golem. Tú, golem. Te vas a defender. Porque van a atacar. Bueno, le está metiendo la armadura. Este se ha atacado. Y el chucho va a ver qué hace. Está a contraataque, por tonto. Le ha dado letal. Vale. Tírale un rayo luz a este. A ver si le matamos. Así funciona. Le da tiempo. No, no le va a dar tiempo. Vamos a intentar. Por lo menos que este no le ataque. Le dio el otro. Le ha acorazado a este macho. Vamos, golem. Ahí está. Perfecto. Tengo bien la fuerza. Y estos dos van a atacar. Vale. Y este. Te lo he eliminado. A ver, tú. Mata a este. Si puedes. Pero mal. A golem le vamos a cambiar. Está refiendo mucho daño. Está muy bajo de vida. Vamos a meter el corte este. Y ahora le hace lo de matar. Cuando está a toque. Vale. La pelea ya aquí debería ir terminando. Y. Que se acelera. Vale. Interrumpido y paralizado. Vale. Acostado. Acostado. Muchos zafiros. Tendría que liarme. Hacer eso. Pero bueno. Mejora de defensa. Este. Dificultar a todos. Gran habilidad. Venga. Le metemos la mejora de fuerza en 5. Y luego por donde vamos. Por prisa. ¿No? O imparable. Prisa. Yo creo. La armadura definitiva también es muy buena. Que se acelera. 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 Bueno, vamos a entrar Se va del grupo, vuelve a entrar Vale Al aprieto de Onegus Ahí está Vale Pero vamos a dejar aquí, nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego